Bienvenidos a otro video de Los Futbolitos. Hoy tenemos al invitado más especial del canal. Lautaro del campo, La Cobra L9. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. Muy feliz. Qué halago que soy un invitado más especial de todos. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Es un facto. ¿Se puede decir que faltaron goles en el canal? Faltaron goles en el canal. Hemos visto que estás en buena forma en la Liga de Streamers. Es verdad. Pregunto, ¿los Galácticos del Caribe tienen el 9 cerrado ya? Y estamos en contrataciones. Si yo te doy una oferta de 100 dólares por partidos más asados gratis y milanesas ilimitadas, ¿y sí? Sí. No me de los dólares, pero aumentame la cantidad de comida y firmo. Tienen el 9. Vince, ¿cuál es la dinámica del vídeo? Tenemos jugadores sudamericanos y la dinámica es la siguiente. La Cobra va a tener que decir, jugándosela, aquí nada de ser tibio, no queremos nada de ser tibio. Si son sobrevalorados o infravalorados. Y en una ronda también tenemos quickfire. Ahí no puede debatir. Es simplemente yo te voy a dar un nombre, Mariano, y él me tiene que decir sobrevalorado o infravalorado, rápido, sin debatir, sin pensarlo. ¡Pah! Evidentemente dos cosas. Uno, Mariano no es sudamericano. Y dos, no solamente estará la Cobra diciendo si son infravalorados o sobrevalorados. Nosotros nos uniremos al debate y veremos quién es el más termo y quién fue el más objetivo. ¿Estás listo? Oye, oye, oye. Yo estoy listo, pero yo estoy conocido por una persona que no es tibio y que va siempre fuerte. En este caso, cuando hacemos los retos de fútbol con Will, Will es tibio. Will, ¿hoy vas a ser tibio o vas a ir fuerte? Voy a ir Cuti Romero Vibes. Una roja cada dos partidos. Empecemos con uno que yo lo tengo muy claro y es Luis Suárez. La Cobra. Luis Suárez. De Uruguay. ¿Está sobrevalorado o infravalorado? Para mí el señor Luis Alberto Suárez Díaz está infravalorado. ¿Por qué voy a decir que está infravalorado? Porque desde el momento en el que alguien dice que en los últimos 15 años hubo un 9 mejor que Suárez se lo está infravalorado. Estadísticamente no hay nadie mejor que él en los últimos 15 años sacando obviamente al Ronaldo el fenómeno nazario. Vince, ¿sobrevalorado o infravalorado? Luis Suárez. Esto obviamente ya me encanta que en la actualidad o sea que ya 100% tengo mi respuesta y Luis Suárez comparto con la Cobra está infravalorado. Y más porque la cosa hay que decirla en este canal. Luis Suárez en este canal está muy infravalorado. Muy infravalorado. Bueno, yo evidentemente seré el más objetivo de esta noche. hay que decir la verdad cómo puede estar infravalorado un jugador que en la mejor competición de la historia de clubes de las más difíciles no apareció. Fue un fantasma. ¿Es Luis Suárez un jugador infravalorado? Sí, si se habla de ligas y si se habla de copas irrelevantes como la Copa del Rey. ¿Por qué no hablemos de Champions League? La mejor Champions de Luis Suárez no se compara con la cuarta peor Champions de Karim Benzema. Evidentemente no es el mejor 9 de la generación, no es el mejor 9 de la historia. De hecho, no es ni el mejor 9 de Sudamérica. Para mí Luis Suárez está sobrevalorado, elige a Benzema. En un mano a mano para vos quien destacaba más en los clásicos, ¿Suárez o Benzema? Es que para mí no importa destacar en un clásico si al final en Champions contra Napoli no apareciste, contra el Bayern no apareciste, contra el Atleti no apareciste, contra el París en el mano no apareciste. O sea, no aparece contra nadie en Champions. Aparece contra el Madrid si contra el Madrid puede aparecer cuando se le pegue su gana. Pero en Champions la competición muy importante no aparece. Igual ese discurso salió un poquito mal porque a ese equipo él le hizo gol en Champions. Literalmente al Bayern le hizo gol, al PSG le hizo gol y a la Atleti Comer le hizo gol. Y Fantasmio, adivina que el Benzema al PSG le hizo 3, al Chelsea le hizo 3, al City le hizo 3, al Liverpool le hizo el Benzema. Yo lo que voy a decir simplemente es que para mí claramente, claramente eso se dice y no pasa nada. En cancha cuando estaban Suárez y Benzema mucha gente más miraba y apreciaba el fútbol de Luis Suárez que el fútbol de Karim Benzema. Esto es una gran verdad. Como Benzema la empezó a romper cuando se fue Cristiano también la empezó a romper cuando Suárez se fue del Barça porque dejó de ser Suárez el referente del 9. Es la verdad. ¿Cuántos pichichis ganó Benzema en Liga con Suárez de 9? Ninguno. ¿Qué entiende? Que Benzema dijo en una entrevista yo juego para lo que le gusta en el fútbol para lo que saben lo que saben y yo creo que si él dice para lo que saben de fútbol lo siento compañeros pero ni Benzema ni la Cobra pueden entrar en esa categoría. Pero ok, está bien. Sigan hablando de jugadores que juegan para el que sabe de fútbol. Número 2 en la lista Rodrigo Depol Rodrigo Depol El bodyguard El guardaespalda Rodrigo Depol ¿Tiene facha? O infravalorado Yo creo desde que en el momento en el que igual a Rodrigo Depol se lo critica más por sus tweets con Tim y esto es él por cómo se viste a cómo juega en una cancha es un jugador absolutamente infravalorado La está rompiendo muchas veces en el Atlético de Madrid Es fundamental en la selección argentina Tanto Dibu Otamendi Depol y Messi son jugadores que están siempre en la selección y sos jugador en la selección más pesada del planeta y sos titular y la gente te baja el precio que está totalmente infravalorado Es lo único que voy a decir Yo creo que es lo único que voy a decir seriamente Buenos argumentos Buenos argumentos No te voy a mentir por eso dije casi porque después me acordé de los partidos que hice en el mundial y recuerdo balones perdidos balones lo que conocemos aquí como una piedra y varias patadas y obviamente esto no se lo puede quitar nadie no se lo puedo quitar yo defendió a Messi como nadie ha defendido a Messi en su vida así que Rodrigo Depol a mi pesar es un jugador sobrevalorado que me sorprende la verdad que sea titular indiscutible con Argentina en el Atleti ya hay partidos que lo van rotando porque se están dando cuenta pero en Argentina que sea indiscutible no voy a mentir me sorprende Yo creo que aquí voy a sorprender para mi Rodrigo Depol está totalmente infravalorado Rodrigo Depol un jugador que yo voy a decir este facto no hubieran ganado el mundial de Argentina sin Rodrigo Depol Rodrigo Depol hizo el trabajo sucio hizo el trabajo que a la gente no le gusta y es defender correr por el otro Rodrigo Depol corría por el otro específicamente por Messi evidentemente y creo que fue una pieza clave y creo que para mi una cosa muy infravalorada de él es su calidad técnica todo el mundo habla del físico de Rodrigo Depol pero es un jugadorazo técnicamente hablando tiene una muy buena calidad buen paseo buena pegada yo me quedo con un infravalorado y si sorprendió ¿cuál es el tercer jugador? el tercer jugador yo sé que te hace especial ilusión llegamos al brasileño de la lista y vamos a hablar evidentemente Vinicius Junior probablemente sea el jugador más obvio y la respuesta más obvia creo que todo el mundo sabe automáticamente el jugador adherido a tal palabra obviamente creo que no hay discusión yo creo que Vinicius Junior está sin ningún tipo de duda sobrevalorado el momento en el que Vinicius Junior se lo pone en la mesa de Kylian Mbappé está sobrevalorado es un jugador que es cierto que la está rompiendo en las últimas dos temporadas en el Madrid pero también tuvo épocas oscuras y en la selección sobre todo hasta los propios brasileños bueno épocas difíciles quiero decir como épocas en las cuales no brillaba en la selección brasileña y hay gente que lo compara con Neymar para mí eso también hay una sobrevaloración de Vinicius porque yo pregunto el Vinicius de 23 años contra el Neymar de 23 años creo que está clarísimo quién era mejor ok yo creo que si yo vengo con buenas intenciones a la mesa pensaba que ibas a hacer lo mismo evidentemente no te fuiste con la de siempre nunca confié en sus amigos me diste el argumento de que Neymar a los 23 era el padre de Vinicius y era el mejor Vinicius ¿tú no consideras que tú a los 23 era mejor que tú a los 26? sí aún así ¿tú volvieras y cambiarías la corda de 26 por la corda de 23? no entonces ¿por qué los fanáticos de fútbol? ¿por qué los que aprecian la pelota rodando cambiarían a Vinicius 23 por Neymar 23? estamos hablando del mejor extremo izquierdo del mundo estamos hablando de un jugador que ganó una Champions siendo clave en ella metiendo un gol en la final metiendo gol en la semifinal pasada metiendo goles en mundial asistencia de mundiales estamos hablando de un jugador que por la caída de él en el partido contra Croacia pierde Brasil estamos hablando del responsable del despido de Tite porque si Tite hubiera dejado a Vinicius Vinicius Brasil hubiera ganado a Croacia lo que significa que Brasil hubiera ganado Argentina lo que significa que Brasil hubiera ganado el mundial y si Brasil hubiera ganado el mundial Tite siguiera ahí me quedo con Vinicius para mí infavorable hay gente que todavía como la otara del campo como la crova cree que no es un jugador élite y que no está en la misma mesa de Kylian Mbappé no solamente está en la misma mesa de Kylian Mbappé es mejor o rey de futebol infavorable ¿sí? quiero decir algo destaca mucho la Champions de Vinicius que es verdad es buena pero yo tengo que la Champions de Neymar metió gol en octavo cuarto semifinal el día que haga eso Vinicius me avisaste pero nunca lo hizo Vinicius para, para, para que dijeron que no había tibios Vinicius ¿qué pasa con Vinicius? Evidentemente no comparto la opinión de nuestro amigo el otro lado del campo ha sido otra terminada más que volvemos a ver aquí en el canal de los fueguitos de su parte y todo el argumento se cae cuando dice que Vinicius no se siente en la misma mesa que Mbappé mientras Mbappé hace 73 goles en la liga de streamers Vinicius juega en el Madrid hace temporada de 20 goles y 20 asistencias mete goles en una final de Champions en su primer mundial hace 2 goles y 2 asistencias o sea para mí que se sienta en la misma mesa no hay ningún tipo de discusión y por gente como Lauti está evidentemente infravalorado pero Mbappé jugó su primer mundial y metió gol en la final jugó su segundo mundial con casi la misma edad que Vinicius hizo 3 en la final por favor no comparen pera con manzana por favor ok Mbappé ha jugado no sé cuánta Champions y no ha llegado a meter un gol en la final mientras que Vinicius lo hizo en su primera pero no es que ese gol está fuera de juego ese también es el problema que está fuera de juego el gol pero bueno está bien ok ok vamos a ver si tú dices lo mismo del cuarto jugador en la lista chileno Arturo Vidal jugador que tuviste en tu canal de tu vida yo voy a decir algo gracias por avisarme de la entrevista y claramente cuando entrevisté a Arturo Vidal investigué mucho de él hay que investigar mucho a la hora de hablar con un jugador como corresponde investigué mucho de él y es un jugador que llegó al Bayern Leverkusen y pateó penales y hacía todo llegó a Juventus y fue absolutamente importante en todo lo que hizo llegó al Bayern era importante llegó al Barça era importante yo creo que sin ningún tipo de duda jugó ni más ni menos que en el Inter jugó en el Flamengo ganó Copa Libertadores ese jugador chileno en la historia con más goles en Champions empatado con AC Sánchez yo creo que sin ningún tipo de duda Arturo Vidal es un jugador infavorado y para mí en 2015 era junto con Busquets probablemente uno de los mejores mediocampistas del mundo Vince ¿qué tú crees de Arturo Vidal? de Arturo Vidal voy a decir la verdad yo siempre he tenido la misma opinión de Arturo Vidal tengo que decir que en Football Manager y en los modo carrera del FIFA lo bancaré toda mi vida siempre era un jugador que fichaba porque rinde muy bien si algo hace Arturo Vidal es rendir muy bien ahora de ahí a que mucha gente me diga que fue de los mejores mediocampistas de esta cama de centrocampista top que tuvimos la última temporada del 2010 para acá yo no yo no me meto ahí o sea eso ya no lo comparto no te lo metes en un top 5 probablemente no te lo metes en un top 10 lo siento mucho no lo metes en un top 10 yo voy a decir que Arturo Vidal habló tiene la boca muy grande habló contra el Bayern diciéndole avisándole advirtiéndole al Bayern le dijo oye Bayern que sepas que mañana tú no juegas en la Bundesliga tú juegas contra el mejor equipo del mundo y llegó el Bayern y pues bueno le metió 8 en su cara Arturo Vidal sobrevalorado entiendo que Arturo Vidal es un vendehumo entiendo que muchos lo odian creo que lo que pasa con Arturito Vidal King Arturo es que lo odian por como es y no valoran su calidad futbolística yo creo aún así aunque no me cae bien y no banco nada de lo que dice para mí no puedo decir que estás sobrevalorado es probablemente el mejor medio campista de historia de Chile me quedo con sobrevalorado con Arturo Vidal que creo que lo que le pasa a la gente es que confunde que le cae mal con su calidad futbolística pues vamos a ver si podrás decir lo mismo del próximo jugador James Rodríguez campeón de Champions Real Madrid una de las mejores actuaciones en el mundial está sobrevalorado o infravalorado Vincent y yo creo que James Rodríguez está claramente infravalorado un jugador que la rompió toda bueno no no la rompió toda pero yo creo que lo hizo mejor de lo que la gente juzga en el Real Madrid me parece que el paso de James Rodríguez no fue para nada mal y la gente lo tacha como horrible la verdad que fue puteado por decir esa palabra por Zidane en su paso por el Madrid fue puteado y por eso tuvo que salir de allá Ancelotti fue un entrenador que siempre le dio su valor lo hizo muy bien contra el Madrid con el Bayern perdón lo hizo bien en esa eliminatoria contra el Madrid que casi eliminan al Madrid lo ha hecho bien con Colombia toda su vida y oye estamos hablando de un jugador es que el primer dato que dice mi compañero Will máximo jugador de un mundial cuántos jugadores pueden decir que son máximos jugadores de un mundial jugando en Colombia es una locura de datos yo voy a decir infravalorado lamentablemente y sé que James es colega de ustedes yo voy a estar en las antípodas del análisis de Vince para mí el señor James Rodríguez está sobrevalorado muchachos hay que decir la verdad James Rodríguez que obviamente yo lo tuve muy cerca porque jugué a Banfield y queda muy cerca de mi casa la cancha de Banfield la rompió toda en Banfield se fue a Europa estaba jugando en Portugal después la rompió fue al Mónaco tuvo un grandísimo mundial hay que decir que tuvo un grandísimo mundial hizo goles en todos los partidos base de grupos hizo gol en octavos hizo gol en cuartos que nadie se acuerda hizo un gol de penal contra Brasil es un penal pero hay que decirlo contra Brasil que tiene un valor tremendo pero para mí James Rodríguez cuando lo pagaron casi 80 millones en 2014 llegó al Madrid el Madrid tuvo una buena temporada que es la que gana la Champions pero para mí James de verdad después de su primera temporada en el Madrid no quiero decir que estaba acabado pero todo lo que se pensaba de él nunca sucedió era suplente era suplente el Madrid de Zidane el Madrid sin James seguía ganando no era importante se fue al Bayern no era importante tuvo sesión nunca lo compararon vuelve al Madrid el Madrid se lo vuelve a sacar de encima y lo regala al Everton si es un jugador tan importante como un club con el Madrid que es un jugador que es un club que claramente siempre prioriza lo económico y vende jugadores para mí más caros de lo que realmente son ¿cómo lo vas a vender gratis al Everton si es tan bueno? después se va a Qatar y no la toca se va a Grecia no la toca para mí James fue un gran jugador pero es un gran jugador hasta 2015 después para mí ese James desapareció pero para mí James siempre dejó mucho que decir para mí también yo pongo a James en la categoría sobrevalorado en este caso tuvo un nuevo mundial tuvo una muy buena temporada en el Real Madrid la primera 15-16 banca 16-17 banca completamente vuelve a la 19-20 juega varios partidos banca total creo que le faltó consistencia en su carrera luego de ese traspaso luego del mundial pasemos al sexto jugador el sexto jugador en esta lista es un jugador que puede sorprender a algunos por su nombre su nacionalidad pero todos los que saben de fútbol saben que es un crack estoy hablando del venezolano Yangel Herrera Yangel Herrera sobrevalorado y infravalorado yo quiero decir yo creo aquí primero que viva la vino tinto que viva la selección de donde salió nuestro horrible DT de la TAM o sea Sicheros Yangel Herrera para mí infravalorado uno de los mejores mediocampistas de la liga ahora mismo la está rompiendo con el Girona infravalorado ¿ustedes qué creen? Mira yo creo perdón que me meta Vince yo creo que un jugador que está metiendo a Venezuela por primera vez en un mundial y viene a hacer un partidazo viene a ser clave goleando a Chile por 3-0 y además que está metiendo de verdad o sea mucha gente hablaba y decía los equipos que van al mundial seguramente Argentina, Brasil y nadie más Argentina, Brasil y nadie más Venezuela viene muy bien de local está siendo un muro infranqueable y en gran parte por un mediocampista de grandísimo nivel como es el jugador del Girona como decía Will que aparte hay que decir algo los venezolanos con muchas nacionalidades y esto es una gran verdad siempre corren atrás en el mundo del fútbol el argentino el uruguayo el brasileño siempre tienen esos dotes de decir este es mejor y el venezolano siempre corre atrás y ser titular en el mejor equipo hoy del fútbol español me refiero al rendimiento que es el Girona tiene un valor incalculable así que para mí es infravalorado yo creo que aquí los tres vamos a estar de acuerdo yo también tengo a Yangel Herrera como un jugador infravalorado un jugador que no sé si ya está comprado definitivamente por el Girona no lo sé pero sé porque es un dato que eres jugador del Manchester City o era si ya lo compraron que se fue cedido al Girona después volvió al City después volvió a ser cedido al Girona y creo que ahora lo compraron creo y simplemente no llegó a ser titular en su equipo origen que es el Manchester City porque el nivel del Manchester City es lo mejor jugador del mundo mira como tú le das la oportunidad en un equipo media tabla baja de la liga y está en primer lugar esta temporada con un Madrid que te voy a decir la verdad no es el mejor Madrid del mundo pero no está mal un Barça que tiene una gran plantilla también y mira dónde está y un Atlético de Madrid que la está rompiendo toda y como quiere el Girona sigue primero y ha perdido solamente un partido en el liga o sea que Yangel Herrera titular indiscutible en el Girona titular indiscutible en Venezuela es un crack total de hecho yo y Will en el último programa que hicimos buscamos cuál fue el último campeón de la liga que no fue ni Barça ni Madrid en Atleti y fue el Valencia en el 2004 4 por ahí jugador número 7 en honor al bicho un jugador que sí fue comprado por un club en verano Moisés Caicedo de Ecuador supervalorado o infravalorado es dura esta muy dura estás muy dura porque no quiero ser tigio estás muy dura ahí me pasa algo si yo defiendo tanto a Enzo Fernández porque entiendo que el mercado está inflado sería mentiroso de mi parte decir que Caicedo está sobrevalorado por su valor de mercado la realidad es que su temporada en el Brighton fue absolutamente espectacular pero yo voy a decir algo cuando jugó Moisés Caicedo contra Argentina en las eliminatorias y vi cómo durante mucho tiempo y lo digo y me hago cargo de lo que pienso tuvo bastante controlado a Messi para mí vale cada centavo que pagaron por él jugador infravalorado Moisés Caicedo infravalorado Moisés Caicedo yo concuerdo para mí Moisés Caicedo es un grandísimo jugador o sea no olvidemos lo que hizo ya el Brighton lo que hizo con Ecuador en el Mundial Ecuador que prometió tener un buen Mundial después de que se quedaron en fase de grupo pero aún así prometieron tener un buen Mundial y yo me quedo con Info Valorado ¿qué tú crees Vince? yo creo también o sea literalmente la explicación que dio la Cobra yo estoy completamente de acuerdo me parece un jugador que lamentablemente por el mercado se pagó lo que se pagó por él para que el Chelsea se lo pudiera quitar no solamente al Brighton al Liverpool también recordemos que esa última semana de mercado se estaban peleando Liverpool y Chelsea por él pero como jugador yo creo que vale cada centavo yo soy fan de Moisés Infra Valorado pasemos a los pocos los últimos que quedan que tengo que decir antes que pasemos estoy muy interesado en saber lo que va a pensar la Cobra de estos y puede ser que haya una sorpresa primero Peruan Luis Articola para mí la respuesta es obvia creo que toda la gente sabe la respuesta para mí un jugador que en la Copa Libertadores es el máximo goleador del club más grande del continente y es lateral derecho y hace cuatro goles con su pierna inhabil que es la zurda Luis Articola es un jugador infravalorado jugar en un club con tanta presión como es Boca ponerte al equipo al hombro hacer goles en todas las fases hacer goles en la final de la Copa Libertadores cuando el equipo estaba jugando horrible pero también es un lateral que fue siempre titular en la selección peruana un jugador que siempre estuvo y que obviamente participó de Copas del Mundo así que para mí claramente Luis Articola está infravalorado según lo que tú estás diciendo de Luis Articola tiene cosas de Vince le fue mal en Europa cuando Vince fue a Europa le metieron 5 en el caco tiene su pierna hábil la que no conoce la zurda lo único diferente es que Articola aunque esté desgarrado juega a Vince le pasó lo contrario Vince infravalorado es una buena descripción de Luis Articola pero Luis Articola es un jugador que literalmente tengo que decir la verdad Cobricks no pude ver el partido en vivo de Boca en la final me dio mucha pena pero después pude ver varias repeticiones y ver que un jugador peruano es el que más se deja en la cancha por el escudo de Boca y te voy a decir la verdad en Boca juegan bastante argentinos y ve que Articola es el que más se deja la vida en el campo y el que más le dolió la derrota o sea es un jugador que siempre tú quieres en tu equipo Articola es un jugador infravalorado y dámelo siempre en mi equipo es un jugador Articola pero para mí el hijo de Marcelo tiene que estar el solo valorado mete goles en el equipo chico trata de salvar a Boca su pierna hábil no es la derecha su pierna hábil no es la surda su pierna hábil es la que tiene entre las piernas por favor no comenten Luis Articola descuido porque pasaran cosas ahora pasamos al Quickfire yo te voy a ser jugadores y hay que decirlo rápido sin pensar tú desde tu casa participa también trata creo que va a ser imposible para ti de decir solvado o infravalorado antes que nosotros antes que nosotros eso casi va a ser posible pero empecemos jugador número uno Quickfire Edinson Cabana dale infravalorado infravalorado sobrevaloradísimo segundo jugador Colo o Barco infravalorado infravalorado espérate tú no puedes infravalorado a los dos jugadores con la bandera de Boca atrás sobrevalorado bueno que quieres que me la saque boludo dale Darwin Núñez sobrevalorado no infravalorado siguiente jugador Casemiro sobrevalorado what te digo la verdad hay un grupo de gente que están diciendo que Casemiro es el mejor pivote de la generación sobrevalorado no voy a decir algo puedo argumentar puedo argumentar algo no sé si es que vamos rápido puedo argumentar no, no, no totalmente infravalorado argumentar desde el momento en el que hay gente que piensa que es mejor que Busquets está sobrevalorado y gracias señores por ver este video tú el que te ha visto este video tú eres infravalorado tú sí eres infravalorado gracias por ver este video recuerden ir al canal de la Cobra hicimos un video allá de 11 vs 11 de la Comebol de Sudamérica pasen por allá dejen su like gracias a la Cobra por volverte a pasar en el canal de verdad que sí muchas gracias un placer estar acá siempre con ustedes con los futbolitos y con toda la comunidad hermosa que tienen gracias de corazón gracias así que chicos recuerden como siempre dar like suscribirse al canal de los futbolitos y por favor si quieren ver más videos con la Cobra pueden dejarnos en los comentarios opciones oye me gustaría ver un señor soy un social me gustaría ver un tier list lo que tú quieras déjalo en los comentarios que lo leemos todos y nos traemos la Cobra para el siguiente video nos vemos